Rechazo absoluto a la demanda interpuesta por la empresa Electricaribe al distrito de Barranquilla por 45 mil millones de pesos. Esto es increíble, este verdaderamente es el mundo al revés. Son los pájaros tirándole a las escopetas. Nosotros no vamos a permitir que ustedes, Unión Fenosa Electricaribe, se queden con un centavo de los barranquilleros. Total respaldo al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para que contrademande a Electricaribe por daños y perjuicios a la calidad de vida de los barranquilleros durante estos últimos años. Víctimas de un pésimo servicio, víctimas de la más alta facturación del país en el servicio de luz, víctimas del mal uso de los recursos prone que llegaron a través de los últimos tres gobiernos a las arcas de Electricaribe y que no sirvieron para normalizar a los sectores más vulnerables de nuestra ciudad. Le pedimos al presidente de la República que ponga el servicio de Barranquilla a la Agencia Jurídica de Defensa del Estado para que se saque toda la artillería jurídica y se blinde las arcas del distrito de Barranquilla. No vamos a permitir que en la despedida Electricaribe se quede con un solo peso de los barranquilleros. ¡Feliz tarde!